Habitantes de la lotificación Rivas, perteneciente al barrio Las Flores, en el sector de la calle Amatarrita, hacen la denuncia que personas desconocidas han llegado a acercar un área de más de 420 metros cuadrados que está destinada al área verde de dicha lotificación, misma que cuenta con escritura pública a favor de la Alcaldía Municipal de la Unión, por lo que hacen el llamado a las autoridades municipales para tomar cartas en el asunto. Queremos hacerle un llamado a las autoridades respectivas, porque la verdad es que han venido personas, hay que algunas ni sabemos de dónde son, entonces necesitamos que las autoridades vengan a poder ver la situación, que han venido personas a tomar, a medir lotes y cada quien está agarrando su lote y no sabemos por qué, porque realmente sabemos que es una zona verde y a quien le corresponde es a la Alcaldía, porque realmente sabemos que la zona verde la lotificación la deja para que la Alcaldía la cuide y pueda hacer algo para la comunidad, ya sea una cancha, pues realmente necesitamos que nos hagan algo para los niños y en vez de que estas personas que vienen incluso vienen a dar juego, a hacer cosas que afectan, incluso aquí hay la calle, no están bien elaboradas todavía y las personas que vienen no saben, toman no solo la zona verde sino que hasta las calles, aquí no se están dejando bien acorralados con las calles, las están acortando. Según dice otra señora de los habitantes de la lotificación, que ya hay personas que están construyendo en esa misma área verde, como que han comprado lotes a las personas que se están apropiando ilegalmente y menciona que el verdadero dueño de toda la lotificación destinó ese predio para que la Alcaldía construyera algo para beneficio de la comunidad. Pues que han venido muchas personas aquí a agarrar solares y realmente esta es una zona verde que dejó el dueño de esta lotificación para que pudieran hacer una zona verde. Entonces ahora lo que han hecho es tomar todos estos lugares aquí, cada quien ha agarrado su pedazo. Tanto tiempo de vivir aquí, yo no tengo dónde vivir, pero tampoco no voy a hacer una cosa de esas porque realmente no me quiero meter en problemas con nadie. Pero sí es necesario que hagan un parque o una clínica aquí cerca para que tengamos algo al servicio de la comunidad. El dueño de la lotificación dio esta zona para que se pudiera hacer algo aquí. Entonces toda la comunidad de la lotificación estamos de acuerdo que puedan hacer algo pero con algo para poder traer niños, un parque infantil o algo así. Incluso este reportero quiso entrevistar a una persona que estaba poniendo postes para seguir cercando el área verde. Pero el individuo no quiso dar explicación alguna si lo estaba haciendo por su cuenta o si alguien más lo había enviado. Buenos días. Soy reportero de Canal 9. Estoy haciendo un reportaje sobre esta área verde. Cuénteme que está... Ah, me vas a grabar. Lo estoy grabando. No, pues. Y si no lo grabo me va a contar. Sí. ¿Qué está haciendo usted aquí? Jugando. 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 Pero lo mandaron a poner este cerco o lo está haciendo por su cuenta. ¿Sabía usted que este es un área verde que tiene escritura en la Alcaldía Municipal de la Unión? ¿Sabía usted que este es un área verde que tiene escritura en la alcaldía municipal de la Unión? Bueno, no quiso responder. Solo queda esperar que el alcalde o el síndico municipal hagan su trabajo enviando a los agentes del CAM para retirar los postes y el alambrado que ilegalmente han puesto en ese lugar. Ya que la comuna unionense es la legítima propietaria de este predio. Según reza la escritura pública a favor de la Alcaldía Municipal. Informó para Noti9 Farid Marquina.